¡Like Nastya! ¡Seré una artista! ¡Naranja! ¡Esto es increíble! ¡Hola! ¡Bienvenida a la exposición de arte! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenida a la exposición de arte! ¡Bienvenida a la exposición de arte! ¡Me disculpa! ¡Pero esto no es arte! ¿Qué? ¡Hum! ¡Ok! ¡Yo seré una designer! ¡Oh! ¡Yo soy la mejor designer de globos! ¡Hola! ¡Bienvenida al concurso de Designe! ¡Ganador! ¿Qué? ¡Nos soy la mejor? Hmm, ok. ¡Adiós! 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 ¡Oi! ¡Criativa! ¡Eu preciso medir? ¡Sim, por favor! ¡Vamos ver qual criativa você é! ¡Sem criatividade! ¡No es suficiente! ¡Já sei! ¡He hei! ¡Eu vou fazer animais com... ¡Fleidão! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos pedir de novo! ¡Ok! ¡No es suficiente! ¡Só un poquito! ¡Oh! ¡Há! ¡Tá muy criativa! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Vamos a ser tan criativa! ¡Tchau, tchau! ¡Tchau, tchau! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Nos queremos pegar o Macaron Aline! ¡Vai, vai! ¡Oh! ¡Vamos voar! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Oh! 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 ¡Tchau, tchau! ¡Tchau!